Vamos a mostrarles ahora imágenes captadas por vecinos de la comuna de Providencia por una gravísima situación que se registra en horas de la tarde del día de ayer en el sector de Luis Dyer Ojeda con Hernando de Aguirre. Esto es en la comuna de Providencia. La víctima de este robo con intimidación es un sargento segundo perteneciente al orfeón de carabineros. Él se encontraba de civil en su horario libre a bordo de su vehículo particular cuando, mientras se encontraba estacionado, se ha abordado por 12 delincuentes armados para quitarle su automóvil. Ahí se produce un forcejeo que justamente es captado por distintos registros de vecinos del sector que atemorizados incluso se escondieron y pusieron a despecho a tierra para evitar así recibir algunos de los impactos balísticos de estos disparos. Por lo menos dos que fueron percutados justamente por los delincuentes en este forcejeo con el efectivo de carabineros que incluso fue golpeado y pateado en reiteradas ocasiones por estos asaltantes. Pasemos a revisar justamente esta grabación captada por vecinos de la comuna de Providencia que se logra apreciar justamente esta violenta encerrada en la cual fue víctima este funcionario de personal de carabineros. ¡Bájate! Bájate, bájate. ¡Párenme! ¡Dispárenle! ¡Dispárenle! Son por lo menos dos disparos los que se logran escuchar en esta grabación captada por vecinos, pero por supuesto también se logra ver el temor de estas personas que estaban en sus departamentos cuando se percatan de este violento asalto al cual está siendo víctima este funcionario de carabineros, perteneciente a la orfión de la institución y que lamentablemente vio como estos delincuentes escaparon a bordo de su automóvil luego de protagonizar este violento asalto en horas de la tarde. El personal de la policía de investigaciones está a cargo justamente de las primeras experiencias en el lugar, encontrar a los delincuentes y por supuesto dar con el paradero de este automóvil, el sustraído de este funcionario de carabineros que fue golpeado en reiteradas ocasiones. Carabineros, si también la pedí, entregó detalles justamente de las primeras investigaciones. Pasemos a revisarlas. Carabineros de la comuna de Providencia se trasladan hasta calle Las Darias a raíz de un robo con violencia que habría afectado a un sargento segundo de la orfión de carabineros quien en calidad de franco y vistiendo de civil, mientras se encontraba en el interior de su vehículo estacionado, desabordado por dos individuos premonidos de armas de fuego, quienes lo intimidan comenzando un forcejeo con estos antisociales el cual culmina en la vía pública, donde lo agreden con golpes de pies y puño, efectuándose por parte de estos antisociales dos disparos, lo cual en materia de la investigación, huyendo posteriormente en el vehículo de la víctima en dirección desconocida. En el lugar nos percatamos de que a eso de las 16.30 horas, el día de ayer, mientras la víctima se encontraba a bordo de su vehículo, en el lugar antes indicado, fue abordado por dos sujetos que lo intimidaron con un arma de fuego, obligándola a descender del móvil para seguidamente propinar diversos golpes de pie y puño. Finalmente lograron su cometido, huyendo a bordo del vehículo en dirección desconocida. Al momento nos encontramos realizando diligencias con la finalidad de lograr la identificación de los disputados, como así también la ubicación del vehículo sustraído a la víctima. Claro, esta investigación ha quedado en manos de efectivos de la brigada de robos de la policía de investigaciones, se van a revisar cámaras de seguridad y por supuesto también los registros de vecinos donde se escuchan estos, por lo menos, dos disparos preocupados por estos delincuentes en un forcejeo con este funcionario de carabineros que lamentablemente fue víctima de este robo con intimidación a plena luz del día. Otra víctima más de este delito que ha sido tan común este año. Miles y miles de asaltos de esta naturaleza. Gracias, Julio.